Les voy a enseñar con esta melodía a improvisar, así que suscríbanse y Emoji de Guitarra en los comentarios. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Moran y bienvenidos a este video. En el video de hoy les voy a enseñar el solo y el intro de Desde mi Interior. Aparte de eso, también les voy a enseñar a improvisar con el solo, así que quédense, porque más que aprender un solo es aprender a improvisar y a usarlo. Importante porque este solo está en Do Mayor o en La Menor. Y los efectos que vamos a usar es Overdrive, Delay y Reverb, siempre los vamos a tener prendidos. Así que, vamos con este video. Si quieres más tutoriales de solos y demás, acuérdate de comentar aquí abajo Emoji de Guitarra sí o sí. Comenta Emoji de Guitarra y la canción que quieres que hagamos, así que ve abajo de una vez Emoji de Guitarra. Y lo más importante amigos, suscríbanse en este canal para que les salga todo el contenido que voy a subir, porque va a estar subiendo videos todos los días, así que vayan a los comentarios y suscríbanse. No es cierto más, vamos con el video. Listo amigos, entonces vamos con la intro. Y la intro es muy sencilla, voy a hacer la intro y ya se les explico. Estamos usando de efecto un Overdrive bien suave, un Delay y una Reverb. El Delay es acorchada con puntillo. ¿Sí ven? Por eso está esa repetición. Voy a quitar el Delay para que no nos confundamos un poco mientras tanto. Y lo que yo hago es en la cuerda 1, 2 y 3, aquí donde siempre vamos a estar, en el traste 12, siempre tengo una cejilla aquí, siempre en el traste 12. Luego, en la cuerda número 3 hago esto. ¿Cierto? Coloco la cuerda número 3, traste 14. Luego, cuerda número 2, traste 13. ¿Cierto? Hago esto. Y toco la cuerda 1, que es la cejilla. ¿Listo? Esta es la primer fraseo. ¿Listo? Luego acá hago esta triada. Esta triada prácticamente es la cejilla aquí. Y cuerda número 2, traste 13. Y la otra frase es, es esta. Es cuerda número 2, traste número 15. Cuerda número 2, traste 12. Y cuerda número 3, traste 12. Ese es el intro. Si se dan cuenta es muy sencillo. Y otra vez. Esa es. Vamos ahora con el solo de la canción. En este caso tenemos obviamente un overdrive. más potente, lo mismo, reverb y delay. ¿Listo? Voy a quitar el overdrive potente y el delay para simplemente explicar por partes. La primera parte es esta. Esa es la primera parte. La primera parte se toca siempre lo que es la cuerda 2 y 3. Cuerda 2, traste 13. Cuerda 3, traste 14. Luego simplemente cambiamos la cuerda 3 por el traste 12 y nos devolvemos. ¿Cierto? Sería. Y luego pasamos a la cuerda 1 y 2 y hacemos cuerda 1, traste 12 y cuerda 2, traste 13. Luego 13 los dos y nos devolvemos. ¿Listo? Lento. Segunda parte. ¿Qué es esta? Entonces la cuerda 2 hacemos traste 13, 12, 10 y al 12 hacemos un hammer. Y cuerda número 3, traste 12. Pues. Y aquí hacemos lo mismo. Pero aquí en vez de ir al 12 vamos al 10 y luego al 9. Entonces sería. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. Luego rápidamente metemos la cuerda número 2, traste 10. Y luego hacemos esto. ¿Cierto? Cuerda número 2, traste 10. Cuerda número 3, traste 9, 7. Entonces sería. Y luego volvemos a oprimir la cuerda número 2, traste 10. Oprimimos la cuerda número 3, traste 7. Y cuerda número 4, traste 9. Ahí terminamos. Entonces sería. Luego acá hacemos. Y eso se repite dos veces. ¿Cierto? Está la parte 3. Aquí básicamente siempre es cuerda 1 y 2. Y aquí traste. Cuerda 2, traste 13, cuerda 1, traste 12. Una vez. Luego acá cuerda número 2, traste 12 y cuerda 1, traste 10. Y aquí hacemos. Volvemos a la anterior. Entonces ta, ta, ta. Y de aquí subimos aquí. Cuerda número 2, traste 17. Y cuerda 1, traste 15. Entonces sería. Y última parte. Que es esta parte. Cuerda número 2, traste 15. Cuerda número 1, traste 17. ¿Cierto? Entonces sería. Y luego hacemos esto mismo un tono arriba. Que es lo mismo, si se dan cuenta. Simplemente deslice acá un slide. Y hago esto. ¿Listo? Ese es el solo. Ya tenemos prácticamente el solo. Ahora. Lo que vamos a hacer es improvisar con este solo. ¿Cómo es improvisar? Vamos a usar las mismas melodías. Pero vamos a cambiar el ritmo. ¿Sí? O sea, vamos a usar lo mismo que ustedes aprendieron en el solo. No voy a hacer ninguna otra nota más. Solo que le vamos a cambiar el ritmo. Entonces aquí va. Escuchen y presten atención. Gracias. Vamos ahora sí a cambiar todo. Gracias. Si se dieron cuenta, puse lo mismo, puse todo lo mismo, en vez de hacer esto. Entonces le cambié el ritmo, hice algo diferente, en vez de hacer... Entonces yo lo que hice, usar las mismas notas, pero cambiarle el ritmo. Luego en esta parte, no la usé las dos, sino las separé. ¿Cierto? O sea, tú le puedes cambiar el ritmo, puedes hacer lo que quieras. Y ya en la última parte, cuando hacemos esto... Pues ahí puedes invertirte lo que quieras. O sea, si te das cuenta, esto es para experimentar, para checar, para que mires como la mejor opción. También la creatividad, eso es lo importante. Entonces, tengo varios videos de varios solos, así que les recomiendo... Les voy a dejar acá, al final del video y aquí en una tarjeta, toda la lista de reproducción de los solos para que puedan ensayar. Yo creo que esta es una de las maneras para que ustedes puedan improvisar y hacer varias cositas también en todo el mapa de la guitarra, en base a un solo. Listo amigos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, se inscreven en todas mis redes sociales, síganme en Instagram y suscríbanse a este canal. En serio, va a ser de mucha ayuda. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.